Así empezamos, comenzamos, el recital de... ¡Tambo! 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 Y otra vez... ¡Tambo! ¡Tambo! ¡Vamos, Chepé! ¡Vamos, Chepé! ¡Tambo! 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 Y todo el país... ¡Tambo! Suena ese acorde... Suena el acorde... ¡Azcatar estoy... ¡Tambo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos los clásicos de ayer, de hoy y de mañana! ¡Vamos! 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 Y yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa picolita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa picolita Moviendo los pies Cuando la acudio suena Me dejo estremecer Cuando tu boca meza no puede ser Y cuando la aves vuelan Este va a amanecer Si tus ojos me muevan vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa picolita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Vamos todos Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Acordiando Y en la teta es Cristian Alvarez Oh, 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 oh. Por ti la vida Y tú supiste valorar El amor que te he entregado Y decides tú volver Con quien conmigo ha jugado Y otra vez Se viene la falsa de mis A la cuenta de tres Pansar promesas Y tu cariño en mi dolor Pansar promesas Y me dejaste sin amor Pansar promesas Y tu cariño en mi dolor Pansar promesas Y aquí fui yo Para mí Y otra vez Lo que se viene dice ¡Combia! ¡Ay, baisador! ¡Combia! Sin repetir y sin soprano La coreo que se baila así Y otra vez cantamos todos lo que ya sabemos Guachiturro, la segunda parte Hacemos solo, dice No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides tú volver ¿A dónde? Con quien contigo ha jugado ¡Pansar promesas! Como la gente Se viene la falsa promesa A la cuenta ¡Un, dos, tres! Pansar promesas Y tu cariño en mi dolor Pansar promesas Y me dejaste sin amor Pansar promesas Y tu cariño en mi dolor Pansar promesas Y aquí Yo ¡Combia! ¡Combia! Porque lo que vive, lo que suena, lo que dice amor Suprimi, hace un cierre y esto dice Y me preparas En el acordeón, mi compañero Mario Alberto Benítez Pelado, vos no vas a tener problema Pero los que tienen pelo, se agarran la cabeza Porque los va a despeinar ¡Ejá! ¡Ejá! ¡Gol! Y otra vez Acá está ¡Gol! 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 De la mejor ¡Vamos, chicos! Yo soy el casparero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el casparero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y tocando el baile como espero Cuando ya del trinarte mis notas En el baile todos se borotan Con mi hijo en mi cumbia pero Sin espacio, paseo vallenato Ahí me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los campeascos Para caer en todos los contentos Y siempre voy palante como un misionero Bailando la cumbia Y tocando ballena Y paseo sabanero Con el mundo entero Y siempre voy palante como un misionero Bailando la cumbia Y tocando ballena Y paseo sabanero Con el mundo entero iamente la pelotera Arriba, arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, mamá! ¡Uy, ya salgas en tu mamá! ¡Venitas! ¡Claro que sí, o no! ¡Ay, no, mamá! ¡Se fue! ¡Somos! Y tu corte nuevo Y siempre va el parante como un misionero Bailando la cumbia Tocando barrio a tu pasión sabanero Y siempre va el parante como un misionero Bailando la cumbia Tocando barrio a tu pasión sabanero Con el mucatejo Y las palmas ya no han ruido ¡Y ese corte! El amado del amigo de Santa Ruiz Vamos cortando Bajando, 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 bajando Se fue